nuevamente al paso número uno de Mamonta, saluditos mientras tanto para Rosalinda Galarza Salazar radicándonos en Texas de parte de su sobrina Karen, Alejandra Castillo de Vedo y Junior Fernando de La Reforma los saludamos con todo gusto allá en Palazar de parte de sus papás y hermanos radicando en Houston, Texas échele ganas, el tiempo se está consumiendo para usted amigo Antonio Alvarado prepárese ya Francisco Segura, ojalá ya esté listo este camarada a los amigos Lencho Gómez, a Imelda Ventura, familia de que lo complace la familia Morales Mago, enhorabuena vámonos, ahí estamos ya a punto de llegar al momento del desafío, al momento la posición saluditos habrán también Morales, esposa y familia, a la gente, sus familiares de Reforma a para Bernardina Pérez, los saludos a su amiga Mago, radicando por allá en la ciudad de Houston, más bien de Austin, Texas vamos a ver, el traficante por ahí está queriendo resintir lo frío de la chicarra atención, estamos en espera, dice que se abra la puerta, ahí está saliendo, mira nomás en este torazo el traficante, los toros del molino colgado, salió bien pero se le acabó pronto la pila a este toro traficante, ya preparan los lazos, llega uno, llegan dos, los dos asestando y vamos a encaminar ese lazo hacia la parte frontal, cada uno de los lazadores toma su posición estas reatas ya están traccionadas, Toño Alvarado, un mejor momento no lo vas a encontrar el toro ya empieza a desplazarse hacia el frente, Toñillo batalla un poco pero sale volando de acerquero, fuerte el aplauso así es la emoción del jaripeo, vámonos enseguida para que acerquen los siguientes toros por eso, listo, la puerta se abre, Francisco Segura en este torozo canadiense de Rancho Cascabeles ahí está, agarrándole bien la salida, tomándose bien, plantándose para lograr quedarse en definitiva en este toro el canadiense de Cascabeles que no hace más que avanzar en unas ya zancadas, largas movimientos hacia el frente, lo que está ahí reportando, se le queda de manera segura este jinete allá de Ciudad Fernández, el jinete Francisco Segura los lazos, no sé si ya los haya pedido, ellos llegan y vamos a extremar precauciones para su vacada es un toro que pues sigue todavía avanzando aunque ya no corriendo, ya reciente el primer tirón y eso le frena, el jinete lo advierte y rápido hace su vacada fuerte el aplauso, así concluye pues esta buena actuación y tenemos cámaras, atención, cámaras de Concord también muy pendientes diré en primer pasada lista de cooperaciones cooperación para la fiesta 18 de noviembre aquí en La Reforma la cooperación, la gente de Houston, Texas, gracias a los amigos Indanesio Escobar de La Reforma 500, todos son dólares, todos son dólares a los amigos René Palomares, Junior de Solano, 500 dólares a los amigos Eduardo Morales de La Reforma, 300 dólares Taquerías Dondín, 300 dólares Taquerías La Reforma, 300 dólares Siriaco Ferretis de La Reforma, 325 dólares José Morales de La Reforma, 325 Joaquín Vadillo de La Reforma, 250 Norberto Palomares de Solano, 250 Nicolás Castro de La Reforma, 250 Cancillo Barrón de La Reforma, 250 Lencho Ferretis de La Reforma, 240 Fidel Gómez de La Reforma, 200 dólares Fidel Fraulio Vadillo de La Reforma, 250 Eustorio Morales de La Reforma, 100 Clemente Tiña de La Reforma, 100 Isaac Flores de La Reforma, 100 Edgar Ferretis de La Reforma, 100 Alfredo Gámez de La Reforma, 100 José Palomares de Solano, 50 Arturo Morales de La Reforma, 40 Miguel Gámez de La Reforma, 40 Marcial Gallegos de San José de Palmas, Cárdenas, 150 Y le agradecemos también a Justo Trejo de San José de Palmas, Cárdenas, 50 Martín Luna de San José de Palmas, Cárdenas, 100 Miguel Gallegos de San José de Palmas, 100 Raimundo Vadillo de La Reforma, 50 Juan Barrón, 40 Un total de 5.320 dólares Así es que muchísimas gracias Sus aportaciones muy valiosas Las que acaban de llegar justamente en este momento Estamos disponiendo, nos viene la siguiente monta Él ya es en el humilde El humilde de la huerta muy superior Rápido lo lleva hacia el suelo A este jineto, Noel Rojas Vaya Toraz humilde, ya lo advertíamos 100 dólares Faustino Gallegos de Durango Está cooperando con 30 dólares Luis Martínez de San José de las Flores Alias El Chaquiro Está cooperando con 100 dolaritos Mario Galván de La Tapona Está cooperando también con 100 dólares Muchísimas gracias Sus aportaciones Pues son tan valiosas Para que este evento hoy Se esté realizando Enseguido, Tobías El Güero de Tecomates Está cooperando con 30 dólares Rutilio Ortiz de la Tapona Está cooperando con 200 dólares José Velázquez de El Saucillo Está cooperando con 200 dólares Beto Galván de La Tapona Está cooperando con 40 dólares Pascual Cifuentes de Montezuma San Luis Potosí Cooperando con 150 dólares Manuel Cifuentes de Montezuma San Luis Potosí Cooperando con 100 dólares Miguel Bárcenas de Santa María del Río Está cooperando también con la cantidad De 100 dolaritos Muchísimas gracias De parte de la Comisión Organizadora Y muy especial a estas damas María Morales de aquí de la Reforma Pagando el primer lugar 300 dólares A Patricia Barbosa pagando el segundo lugar 200 dólares A Imelda Castro de la Reforma Pagando el tercer lugar 100 dólares A Bernardina Pérez Que está pagando la mejor ganadería Enhorabuena Pues para toda esta gente Que hace posible Este tipo de eventos Hay un tinete que ya se prepara Reforma cooperando con 60 Estorco Vadillo de la Reforma 20 Roberto Pérez de la Reforma Está cooperando con 200 dólares Muchísimas gracias A toda esta gente Muchísimas gracias A todos que hacen posible Con sus cooperaciones Este tipo de eventos Así está transcurriendo Bien Vamos Estamos ya Preparándonos la siguiente La siguiente participación Es la de Eduardo Mata En el Sinaloense Que vienen en monta especial Reportarse ya con el carrete Para ir ordenando las cosas Ya pronto viene El primer paquete de montas especiales Atención Jiretes que vienen en montas especiales Reportarse Allá con el carrete Van a salir todas las montas especiales Eso es bueno Para que salgan tempranito Con la luz del día Y todo se pueda digerir Pues de manera más sana Así es que estamos en espera Eduardo Mata En este llamado Sinaloense También los toros Que trae El amigo Gabriel Torres Del rancho Cascabeles El que vamos a ver Ya por ahí enseguida Saluditos a Juan Carlos Vadillo De la no radicando En Estados Unidos De parte de su abuelo Hilario Rosas De aquí Que lo quiere mucho La puerta se abre Aquí está saliendo Sinaloense El Sinaloense De los Cascabeles A bordo Eduardo Mata Batallándole en la salida El toro Se empieza a acabar la pila Hay que buscarle Un poquito más de reparos A ver si alcanzamos A desinconarlo Pero dice Eduardo Mata No Él voltea a buscar A los lazadores Aunque de manera incómoda Se está reportando Un primer lazo Hace el intento Creo que lo has logrado Viene amigo lazador Y aunque uno de los cuernos Queda afuera Vamos a este tirón Ya puede asegurar Una parte De este toro Sinaloense Que es regresado Porque ya obedece A lo que está haciendo Nuestro amigo lazador Listo para su bajada Ya está logrando asegurarse Si señor Fuerte el aplauso Así concluye Este montón Rafa a su hermano Al amigo Fidel Gámez Y toda su familia Fidel Gámez Fidel Gámez Fidel Gámez Fidel Gámez En esta ocasión Ya le decíamos Vamos a meter Otra terna más Y luego ya Nos damos la reza Con las especiales Edgar Ferretis Al familia Torres Ferretis Piña Ferretis Ranquel Ferretis Flores Ferretis De parte de Palemón Ferretis Ahí le estamos saludando Enhorabuena Para ustedes A Margaritos Dice A Michelle René Ballesa Y Sergio Raúl Martín Que radican A Jan Houston Los estamos saludando Con todo gusto A estos camaradas Favor de complacer nuevamente A Fidel Gámez Y familia A la gente que radica A Jan Houston Los estamos saludando En esta ocasión También saluditos Dice para José Antonio González Martínez De la gente que radica A Ana Hiciana A Luis Morales Jaime Sánchez A Ignacio Loredo De parte de José Morales Les estamos saludando También en esta ocasión A sus amigos Fidel Gámez A Palemón Ferretis A Conce Barrón A sus amigos Fabio En la Unión Americana Ahí están Los saluditos A toda esa raza Ahí los estamos saludando A esos amigos De parte de familiares Dice la canción El cadete por favor A Manuel Galván A Noemí Leiva Quiero que me complazca Para el amigo Rubén Mejía Marrocha Para Ismael Valderas Ellos radican allá En Charlotte Norte de Carolina Claro con la canción Buela Paloma También el norteño De Ujinaga Un saludo también Dice para Eduardo Olvera Y Juan Olvera Adán Olvera Ellos radican allá En Norte de Carolina De parte de sus familiares Estamos al pendiente Vamos a ver otro apunte Recuerden que estamos Con la terna De por allá Del Sabrito Estaba yendo por allá Domingo Ramón Torrinata Que estaremos tonto En MZ Dice también Quiero que me complazca Para Ismael Valderas Para Rubén Mejía Rocha A Jorge Octavio Valderas Ellos radican allá En Norte de Carolina Con la muerte De Baltasar Vamos a tratar De que estén por ahí Viendo Lo que está Aconteciendo En el cajón A los también Dice para complazar A Cañas Que radica allá En Luciana De parte de su hijo Yael Y su esposa Rosa Isela Un huacón La puerta ya está abierta Allí está mis amigos Otra monta Que estamos viendo Un duro que también Está por ahí Participando bonito En las vueltas Y vueltas De una manera Muy especial Para este Después de que Por ahí Sigue aguantando Hace el cambio El duro Se va buscando Para allá El chavo del ocho Ah no es el chavo Es el colito Claro Ya que por acá Seguimos viendo Que el duro Se le desanamente Haciendo una actuación Bonita Para que usted También le siga Prendiendo cuidado No hay que perder Muy independiente Venga el aplauso Venga el aplauso Bonita mis amigos Vamos a La fuerza ya se encuentra Abierta Ya está Un duro que sale Con mucha entusión Muchas ganas de participación Otra gente que está Llega Que también se sigue Sustentiendo Ya que no se Desacupada un poco Un duro que se presta Venga el aplauso A Alfonso Garesales También para Pablo Alejandro Flores También para Quien Oguín Flores Juan Flores José Luis Flores También Morales Víctor Flores Ismael Flores Gracias pero Con gusto Los saludamos Con la siguiente canción Claro Para Luis Galván También para su esposa Y sus hijas También de parte De sus papás Y sus hermanos Claro La puerta ya se encuentra Abierta Allí está mis amigos Otra punto Tenemos el siguiente Participante Tal vez también Lo estamos viendo Colocado Después de que Por eso se acerca Alcolitas Un duro que empieza A dar vueltas A las vueltas Y vueltas Defendiéndose Este chaval Que también lo seguimos Viendo Que después de que Hace todo lo posible Aurelio Carrizales Montando ese Fantasar de cañas Un duro que también Ya está Dando su brazo A torcer Un duro que ya No quiere reparar Únicamente por allá Hacia el frente Una zancada Un poquito Por ahí Cómoda para él Y el jinete que también Pues ya está También preparando Su bajada Poco a poco Por ahí también Vengamos un poquito Al burladero Ya sus viernes Que ahora se hagan Golpecito Vamos Vamos a preparar Después de que Tenemos ya Las montas especiales En turno Vamos a llevar Acá una rifa Vamos a rifar Un becerro Así es que Por parte De los paisanos De Estados Unidos Ya que Los recadudos Serán para Beneficio De las iglesias De aquí de la reforma Así es que Gracias también A toda la gente Ya que Pasen por ir A la iglesia Con el becerro Después de que Después de que Sánchez el toro Así es que Vamos a rifar Un becerro Después de esta monta Vamos a rifar Un becerro Invitamos A los encargados De la rifa Para que ya Se vayan acercando A la puerta De la puerta Porque Después Y si no Pues el amigo Toño Vamos a ver Quien la acompaña Por ahí Claro Ya que por acá Estamos al pendiente Seguimos viendo Por ahí Pero Ándale Pueden tener más Ya se está cayendo El toro Con todo el cliente Hay que echar en la mano Mis amigos Y compañeros Cajoneros Como también Payasos Gente de caballo Y toda Y toda la raza Que se encuentra ahí Actuando y trabajando Allá en el ruedo Claro Más está atorado Cuidado No le jales No le jales Hay que detener el toro Ya está Ahora sí Que bueno Vamos a tratar Los paramédicos Paramédicos Es importante Su presencia El gente está Por ahí también Pues sufriendo Un movimiento Muy Pues Una convoción Por ahí se puede decir Porque Este muchacho Está tratado también Bueno pues Los muchachos Están por ahí Acompañados Ya llegaron los paramédicos Ya están los paramédicos Muy al pendiente Claro Así es que Vamos a tratar De que sea un señal Lo más rápido Que se pueda Hay que darle auxilio Es muy importante También la presencia De los paramédicos De las también Que por ahí está Muy al pendiente A lo que se ofrezca Y ahorita pues En este momento Lo estamos ya Viendo trabajar Por allá Al centro de este Por ahí está Arriba el becerro José Morales Arriba el becerro Al centro El becerro De la rifa Acérquelo ya Porque vamos a Llevar a cabo La rifa Al centro Del corral A ver amigo José Morales Váyase acercando Con el becerro Acérquelo ya Porque Hay que seguir Con las montas Especiales Por acá Por ese lado Órale pues 2, 2, 2 Por ahí invitamos Braulio Padillo De la reforma Siria Conferente También de la reforma José Morales También de la reforma Y Dalesio Escobar También de la reforma Como también Se arreglaron La cantidad De 2 mil dólares Gracias Gracias Después de Después de la rifa Vamos a Vamos a seguir Con los montos Ahí llegó ya el becerro Gente que también Por ahí Francisco También La gente Comeró también Como es Francisco El refugio Con otros 100 dólares Como también Alfredo Gámez De la reforma Con otros 100 Y José Palomar